Aplausos 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 Cadena, rompión, desnivel, gitano y mar Vas a encontrar el prado más verde que hay Recoge las estrellas su decir Y se detendrá, quizás Y se detendrá No he visto tras un año la otra noche Reía, reía Me salvó por aquí visto que mi orgullo Se fuera, se fuera Me dijo estemos juntos un poco Quieres decirle que sí Pero sin más mirar a los ojos Yo me refiero, cantando así Sin culpa estoy yo Sin culpa estoy yo Gitano es mi corazón Cabena, rompión, desnivel, gitano y mar Has de encontrar Has de encontrar el prado más verde que hay Recoge las estrellas sobre sí Y se detendrá 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 Aplausos